Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Barullo en Radio Nauta. Barullo en Radio Nauta Barullo en Radio Nauta El arte en las calles, defendemos siempre el arte en las calles. Llevar adelante un reclamo, estentar con esto, poder traer algo de información y generar conciencia. En los medios también pasan un montón de cosas y un montón de cosas que no son importantes también pasan. Claro, eso pasa. Y las importantes que pasan no las pasan. Dale un poco a este corazón que te vive cantando. Dale de lo tuyo, dale de de suyo, tírale unos marcos. Dale de tu tierra, dale de tu vientre, dale de tu brillo. Dale corriente y que se pegue ahí y que se funda nomás en un mismo amor. Dale, dale, dale de vos. Dale un poquito más de vos. Estoy a favor de una vida sana, es una vida más larga y aburrida, pero es más larga.